Para mí pintar es agradecer realmente. Cuando uno toma conciencia de la cantidad de factores y la calidad de factores que fueron necesarios para que la vida como la conocemos exista, realmente es impresionante, es emocionarse. Y esto es lo que me pasa, por eso celebro la vida. Me fascinan las flores, me fascinan desde siempre, para mí son universos, es el universo en pequeñito y también porque las veo como energía. De aquí en adelante mi tendencia es poner más énfasis en la pintura abstracta. Es un gran desafío para mí y sobre todo porque creo que no tiene que intervenir la razón. Hay que hacerlo desde otro lugar que no es el lugar del ego. Son épocas muy duras. Uno casi que pierde la fe y la esperanza en la raza humana. Pero creo que no se puede perder. Creo que la esperanza tiene que estar siempre presente. Y bueno, lo mío es eso, es pura esperanza y un tributo y un agradecer a las infinitas posibilidades que tenemos.